Ya, ¿dónde vas? Allí. Allí. Marina, dando caña y empezando ya. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Va, venga. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Va, chicos. Mi cuerpo se llama el Naokabu, ¿vale? Ok. Va el mismo grupo, veando los trozos. Si consiste en que cada grupo tiene una colchoneta. y tiene que llevar el náufrago de un lado al otro, ¿vale? El primer transporte va a ser, uno se tumba boca arriba en la colchoneta y con un estirillo tiene que hacer equilibrio con la pelota y llegar al otro lado. Aquí le habrá una trole cognitiva, ¿vale? Nos puede ver lo que es. El segundo transporte, el náufrago tiene que ir de pie en la colchoneta y también le espera otro retrocognitivo. Y el tercero puede ir el náufrago como quiera, pero tiene que ir encestando unos aros en una fita. ¿Vale? Y después llegas al final. Y después, si da tiempo, hay un reto final, ¿vale? Que consiste en que hay una brota de fíjole en medio del campo y los cuatro equipos salen de la esquina y pelean por llevar el fíjole a su campo, ¿vale? Vale, para tu coger una colchoneta y la lleváis aquí al lado, ¿vale? Venga, rápido. Y el entro. Entonces, el diálogo es aquí y una brota de una bomba. Gracias. 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 Paola. 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 ¡Vamos! 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 Abrete un poco... ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Marina, vuelven andando... ¡Gracias! 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 ¡Tenido! ¡Muy tan específica! ¡Ahora de pie! ¡Ahora de pie! ¡Ahora de pie! ¡¿Ú starts with прилав miej no funcionando bien? ¡Fuatoire! ¡Hay que llamarlo mucho cuando kije! ¡Eli noviez vou! ¡Sala el mal 나� répate! ¡Enρωcia! ¡Ahora de pie! ¡Ahora de pie! ¡Primida! ¡Fuорошо! ¡Jucida! Un poquito más, de pie. De pie, de pie, de pie, de pie. Cerrada, lista, cerrada. ¡Bien! 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 Mira, mira, mira. ¡Ya! ¡Olé! ¡Ya! Esto es una esquina, chaval. Mira, yo ya tengo la cabeza. ¡Qué choc, compadre! ¡Eh, toma, cabello! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Chi, lo! ¡Chi, lo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ven ya! ¡Bien! ¡Tiro ahora! ¡Gracias! 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 Marina, un minuto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!